Hola, hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ahora saludándolos aquí, ando con mi esposo. Lo acompañé a mi viejito a dejar su carne. ¿Dónde trabaja? ¿Con los señores? Y ahorita estamos aquí. Bueno, yo estoy aquí esperándolo. Aquí saludándolos, mi gente, ¿cómo están? Gracias por ver mis videos, por acompañarme. Espero que no sean muy aburridos, si les gusten. Nada más que ahora sí les grabo de aquí, de la calle. Y casi yo no vengo con él. Pero ahora es domingo y dije, bueno, pues ahora sí me acompaño. Un ratito. Ahora no hay mucho tráfico de... Bueno, es que él se viene... Casi agarra carretera. Entonces, es decir, luego hay mucho tráfico. Y hoy es domingo y no hay mucho tráfico. Hola, hola, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan aquí saludándolos? Miren, ahorita ando aquí, subí tanito aquí a Depa que está arreglando a mi esposo. Bueno, ya casi, casi lo acaba. Ahorita les voy a enseñar. Yo creo que ya mañana ya se vienen las personas que no van a vivir aquí. Entonces, a la otra les voy a enseñar cómo está quedando. Miren. Ahí ya nada más falta que ponga la puerta. Ya tiene todo esto. Ya nada más para la puerta. Pero miren, así quedó el bañito. Ya lo pintó. Vean, vean, vean. Este es el baño. Ahí se ve un poquito oscuro. Ahí, disculpen. Y aquí ya sale. Ya les había enseñado la otra vez, nada más que estaba un poquito tirado. Pero vean. Aquí está un cuarto. Esta es la parte de afuera. Que después vamos a pintar la casa porque está bien fea. Ese es el otro. Todavía tenemos ahí el estéreo porque mi esposo, pues como es el que ha andado aquí, este, pues lo tiene para que no se aburra. Miren. Y ahí afuerita, ahí, ahí afuerita está la puerta que va a poner en el baño. Como ven. Puede falta que recoja aquí, que pintemos ahí. Pero yo creo que eso ya lo voy a ir haciendo después porque ya las personas ya se quieren venir. Entonces, este. Y aquí está. Aquí está la azotera. Ahorita subí a tener mi ropa. Porque la ve y el sol está. Muy bonito el día. Está hoy muy bonito. Entonces, para lavar, tendí mi ropa ya. Todo bien bonito. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Miren, este. Ahora les voy a grabar. Hoy es 15 de septiembre. Hoy nos vamos con mi hermana. Ella vive en el estado, en Nicola Romero. Voy a hacer. Yo voy a llevar pata. Y ella va a hacer el pozole. Ahorita les voy a enseñar cómo. Cómo hago. Preparo la pata. Vean, aquí ya tengo la pata. Compré 4 kilos. Aquí está. Huesitos para que le den saborcito. Orégano. Aquí tengo el orégano. Vinagre. Cebolla. Y una latita de rajas. Para ponerle. Ahorita voy a lavarla. Les voy a ir enseñando. Cómo se preparan. Miren. Para los 4 kilos. Voy a tomar un vaso así de agua. Es como medio kilo. O medio grito. La voy a preparar aquí. La voy a preparar en esta olla. Porque no tengo este recipiente. No, grandes. No se lo agrego. No se lo agrego. Ahorita les enseñó que tanto. Porque si lo pongo en el vaso se va a saber. Este vinagre es de 750 mililitros. Yo le puse la mitad. La mitad de vinagre. Aquí ya tengo la cebolla. Le pico. Le revalé. Dos cebollitas. Y lavarla. Un poco a poco. Un poquito. Tiene que lavarla. Con bastante agua. Muy bien lavarla. A mí me gusta lavarla. Hay personas que lavarla. Casi como la compra. La sellan. La este. La echan. La preparan. Pero no. Hay que lavarla. Suelta mucha gracita. Vean. Está bien. Y ya. Ya no se siente la gracia. Aquí le voy a agregar. Esta es la mitad. La voy a ir lavando poco a poco. La mitad de rato. Ahorita le voy a agregar lo demás. Hasta que la la ve. Queda delicioso. Es lo único que me queda. Creo yo. Entonces. Necesito una cuchada. Pero. Vean. Voy a agarrar este. Por favor. No. Cebollita. Cebollita. Un poquito. No es mucha ciencia Amigos La verdad Esto yo lo aprendí a hacer donde Donde trabajaba Porque ahí hacíamos Borditas Tortadas Miren Es una bolsita de oligar No sé cómo Cuánto era Voy a agarrar todo Porque me gusta que quede bien Con el centro de todo Y ahorita ya voy viendo Ya que no le agrego más Ahí ustedes van viendo El sabor Se les gusta menos Se les gusta más Déjenme ver esta pojo Los chiles Voy a destapar La lata De chiles Miren La latita Y le agrego todo El caldito Todo Solamente el caldito Ahorita voy a picar Las rajitas Se las voy a agregar también Ahora voy a agregar Voy a agregar sal Le sal a y lo van probando Porque Luego se les llega a pasar De sal Y eso Yo le echo Una cucharadita A los chiles Ahora ustedes van probándolo No sabía lavar la otra La voy a agregar igual aquí Lo voy a hacer aquí Porque Es que como Si es como A hora y media De aquí Yo vivo Bueno Los que viven aquí En la Ciudad de México Yo vivo Por observatorio Entonces Como hora y media de aquí A donde vamos con mi hermano Entonces se vaya a caer O algo Pero miren Así está quedando Así está quedando Y ahorita ya les grabo bien Como terminó El proceso Pues aquí Grabándoles Espero que se encuentren bien Como han estado Que hacen Cuéntenme Que preparan ustedes En esta fecha Por lo que nosotros Siempre preparamos Pozol y tostadas A nosotros Nos encanta el pozol Bueno Vean Así quedó Está deliciosa Se los prometo Prepárenla Van a ver Que les va a encantar Bueno Y al ratito Ya les grabo Allá con mi hermana Si es que me deja ¿Verdad? Vamos El camino Allá con mi hermana WIP Como en mi hermana Ya les voy a pedir Que les va a ir Y ya les voy a impedir Y ya les va a ir 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 No tiene compañías de la primaria. Gracias por ver el video.